El folclor guanacasteco, el lenguaje coloquial y los ritmos del reggae rock dan vida a Calla Ruca, el artista costarricense que está creciendo rápidamente para llevar a su audiencia sonidos positivos, alegres y sobre todo mensajes con valor con la música. Calla Ruca comenzó en Playa Hermosa en Guanacaste donde tuvo sus inicios como vocalista de otra banda llamada Bambuy. Posteriormente decidió ampliar sus horizontes viajando a la capital de Costa Rica y abrir camino con sus presentaciones en bares. Estando en Playa Hermosa de Guanacaste, ahí empecé a tocar música y de pronto llegaron unos compañeros de la misma banda Bambuy, me fueron a ver allá y me impulsaron a que me viniera a San José, a que viniera a trabajar acá, me dieron bastante apoyo. Motivado por mostrar al mundo sus orígenes, el artista encontró un estilo que lo diferencia, trabajando con sonidos latinos y ritmos propios de su provincia, Guanacaste. De esta manera Calla Ruca busca expresar a su audiencia lo que se vive en la actualidad y sobre todo marcar la diferencia con su música, donde los mensajes positivos y el orgullo por su país de origen siempre prevalezcan. El género que yo toco sobre todo es reggae, me gusta llamarlo reggae rock, sin embargo trato de meter mucho en mi música sonidos de folclor guanacasteco, trato de meter muchos ritmos en la guitarra típicos de la música folclórica y guanacasteca, además del lenguaje coloquial. Entonces la idea de mi música es encontrar un estilo diferente y por lo tanto, bueno por ejemplo la canción que estamos promocionando, la cumbia, verdad, me gusta mucho trabajar con sonidos de reggae latino, mezclados con música folclórica y siempre utilizando un lenguaje coloquial para expresar un poquito lo que vivimos en la actualidad, entonces como que se vuelve un poquito diferente y a la vez desconocido. El artista quien recientemente estrenó un nuevo sencillo que fue grabado en Costa Rica, titulado Cumbia Power, quiso transmitir a los oyentes la importancia que tiene rescatar las cosas positivas de acontecimientos que en algún momento causaron dolor y sufrimiento. La canción la grabamos con Carlos Fernández en la guitarra y con Pablo Ovares de Galma Studio en la batería, son músicos excelentes, se grabó en el estudio de John Odio en Currida Bat y el productor nacional Funka, Dirk Stammes, me ayudó mucho con lo que fueron los arreglos del final de la canción, mezcla y sobre todo meterle un poquito de weirdo ahí para el sobaqueado y un poquito de percusión. Callarruca se encuentra actualmente produciendo nuevos sencillos realizando giras nacionales, sin embargo Centroamérica no quedará fuera de la lista de lugares próximos a conocer al cantante. Hola que tal a todo el mundo, yo soy Callarruca, quiero invitarlos a que disfruten de esta canción, esto es para ustedes, se llama Cumbia Power, que disfruten.